Tenemos un serio problema y es que Unai está durmiendo con su maldita amante Voy a ver si ya Unai está despierto Y tenemos otro maldito problema Está viniendo Abril Ostras, que no entre, que no entre Como les pilla ahora mismo, así Vamos, que no hay, que no hay, que no hay Oye Hola ¿Qué tal? No, no puedes entrar, es que tenemos una cosa Tenemos una cosa que no se puede entrar Está prohibido ¿Qué es hasta aquí, Unai? ¿Qué son esos gritos? Está abriendo la puerta Hay cucarachas, hay cucarachas Hay cucarachas, que es lo que no entiendes, son muy malas Arte, déjame entrar, que está pasando ahí Eso, déjame entrar Daniela, te pierdas, que está abriendo la puerta Que está abriendo, corre, corre Vale, vale, papá, rápido, rápido Que no te puede pillar aquí ¿Por qué haces aquí? ¿Tú ya estabas en casa de tu novio? Déjame entrar ¿Por qué? ¿Tenéis algo que ocultar? No habrá ninguna chica por ahí No, 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 no No hay ninguna chica, que no hay ninguna chica Que no hay ninguna chica que está No hay durmiendo 100% solo Venga, déjala entrar No podéis entrar, punta y pelota Bueno, ven a abrir No estás bien escondida Que ganas de que venga el abril Quiero que venga ya para meterle un puñetazo Cabo en la leche casi ha entrado Que hunditica locura Si nos pillan Aguanta a los amigos Que me pasa nada De verdad Porque Unai no para de hablar con chicas 100% está ocultando algo A ver Hay que hacer algo, a ver Hay que hacer algunos días Una cosa así, yo que sé Pues no sé, de verdad Tengo un pedazo de plan ¿Cuál plan es? ¿Cuál plan es? Habrá que los hemos librado ahora mismo ¿Y su amante Daniela? Hola, despierta Hola, que ya ha salido Tú, niña, niña Despierta Quieta de ahí, maldita niña Sal de ahí Es que sois tontos ¿Tú qué estás haciendo durmiendo con mi hermano? Yo quiero que venga a abrirla aquí a hablar cara a cara No, Daniela, que no, que no Que no, que sí, que sí Que yo quiero que venga Que no, Daniela, que no te falta, que no Que sí Que así la es mi vida Y así que así tu novia Daniela, que no Así lo dejáis Que no, que no Que se va a liar parda y que no, que no, Daniela Que no, por favor, que no, por favor Uy, uy, uy Se os desmantela todo esto, ¿eh, chicos? Tú cállate la boca todo el rato metiendo a mí ¿Qué? ¿Te vas a enamorar de ella que de mí? Que no 50, 50 50, 50 51 tú Como hay que entrar 100% Tendrás que amenazarle diciendo que le vas a dejar A ver, Aria, eso es muy tocha, a ver ¿Ves? Ya me quieres más a mí que a ella Por lo cual te tienes que quedar conmigo Eh, bueno, sí En un futuro la hablamos, sí Bueno, le puedo decir que le voy a dejar Todos los chicos a Abril son iguales Son unos MPCs Así que corre por tu vida ¡Corre! Vale, vale, voy Eh, chicos, lo siento por interrumpir Pero creo que está volviendo Aria y Abril ¡Es un perro! ¡Ostia! 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 No hace falta, que no hace falta No hace falta, que no hace falta Escúchame, que no hace falta Que no hace absolutamente ninguna falta Que no haya ninguna chica adentro O lo juramos Por nuestro 가자 Deja-me entrar Es que hay muchas cucauchas De verdad, te lo digo Si, si, que hay demasiadas cucauchas garachas vale 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 pues bueno entrar con nosotras si no venga chicas pasar 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 solo con nosotros vale pues podéis pasar podéis entrar pero solamente esta zona vale si no esta zona de eh por encima yo si que no vais a pasar que ha entrado que ha entrado que ha entrado que sepais que simplemente no vais a encontrar absolutamente nada no vais a encontrar absolutamente nada me alegro por ti pues nada abril claro porque a lo mejor hay algo que no sabemos nosotros entonces pero es que que hace ari aquí va a pillar a una y a su madre es que muchos de vosotros ayer me empezasteis a preguntar si ari y sergi habían roto despues de lo que paso justamente en el blog anterior y no al revés se reconciliaron mirad esta locura pues nada que hablo con natalia y me ha enseñado que ha encontrado una cosa en las escaleras y me ha hecho razonar todo que es que era esa cosa el móvil de arta que ahora se ve que hasta se ha colado en la casa y ha puesto te ha puesto esto para que te deje que? te juro que si me estoy cabreando mucho lo siento mucho por decirte todo eso es que a veces me descontrolo un poquito pero sigo siendo novio no? si asi que encima hoy me voy a llevar una maldita venganza es que estoy fastidiadisimo pues si la verdad es que si porque las chicas somos muy vengativas asi que aparaté porque ari te la va a liar parda estas muy fastidiado un coletero esto no es mio oye esto tampoco y tiene un pelo de chica que no es del color que es tu gusto mira mira el armario es verde es verde es verde el armario una dos tres ya nada en este en este uno dos tres ya eh que es esto? se estan acercando a Daniela pero antes de flipar maximusquad un nuevo super mega ultra ruce y es que el viernes 17 sacamos nuevos diseños de escudadera pero si los nuevos diseños estan tapados y es que efectivamente maximusquad el viernes 17 justamente salen estos dos nuevos diseños y justamente salen en siete días por lo cual hay siete cintas en cada una de las suaderas asi que día tras día vamos a ir revelando los nuevos dos diseños para estas navidades pues yo voy a ser el primero en abrir el primer trocito ojo 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 ostras vamos a dejar justamente esta pista tiene pinta de estar guapisimo yo no digo nada y en el segundo diseño vamos a ver lo que es a haber ojo 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 vale 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 hay mucha curiosidad hola 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 porque es eso hola que es eso y esto tío pero además esto no me queda a Natalia a Natalia esto no es justo además es como no es de mi talla como haces esto además no sé yo este vestido no es mío la gomita esa no es mía se ha caído todo no me está gustando entonces nos quedamos con el vestido este que me ha parecido muy curioso de esto y con la gomita está que no sé de quién hay ahora lo viando dios yo de verdad no entiendo nada un vídeo que hacemos salió y casi la mano se llamamos a una y se pero habrá que decirle algo no está normal pues nada habrá que hacer con los amigos se han ido aquí estoy yo no sé lo que parece y este tiene una pinta increíble con estos colores yo no digo nada solamente estarás muy vergüenza de dispara este viernes 17 a las 8 40 de cienso a vuestros padres porque literalmente vamos a sacar unidades muy limitadas como siempre vuelan siempre y después os quedáis sin por lo tanto este viernes 8 y 40 no podéis fallar y mañana quitaremos otra de las tintas así que vamos a ver lo que se está liando aprovechar que aún quedan disponibles muchas cosas en harta moda porque es que se van a agotar un pillado no para mí han estado a menos de un metro bueno pero en realidad estaría en que te pillaran así nos dejamos de tonterías que hay que no había nadie perdona a ver bueno que si ari que te vayas para tu casa y abrir vete también por ahí venga por aquí ya no te quiero ver venga tira 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 que has venido aquí a liarla y a ver a ver a ver que tú sabes que yo siempre tengo buenas ideas pero a ver siempre no eh pero tú tranquila porque yo cuando estaba en la habitación he puesto grabando mi móvil de ordenador de alta se pueden conectar y vamos a ver si hay alguien o no eres una genia ya lo sé las dos somos una tu maldita niña que quieres pesado te tienes que ir de casa ya no se va a ir ni de coña a ver daniela tú te tienes que ir porque te estás causando muchísimos problemas que yo no me voy a ir que sois amante y punto es que si no nosotros vamos a tener problemas con ari y con abril ahí está la maldita cosa o sea que se tiene que ir ya que no se va a ir y yo soy la amante y la futura novia eeeeh a abrir mira ves ves aquí ves que está aquí pone tipo un rey si si espera que esa no es una chica amante y futura novia no hay que vas a hacer tú con abril chaval ya pues bueno tendré dos novias pero vas a vivir aquí con ella si con abril y con ella porque eso es imposible tío que te van a pillar mitad de casa con ella mitad con la otra bueno yo mejor toda y ella la calle eeeeh pero espera 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 no 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 ¿quién es esa abril? oye no tío no no pero quién es oye no 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 conoces de nada no hombre no a ver chicos eso no puede ser porque si ya casi abril te ha pillado hermano cien por cien te va a pillar tío que no me va a pillar que yo soy el mejor del mundo y que no me va a pillar como como la voy a conocer tío pues pues mira pues mira vamos a ver a una hombre a ver qué está haciendo eh no es normal a ver chicos tenemos que ponerle una solución a todo esto y a ver oye que eres una cera que haz que eres con mi novio es tonto que eres con la que bueno que vas estáis super juntitos además que pensas que soy tonta he dejado una cámara ahí grabando es que no es es que no es no 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 te invites con la cera es una cera y ya está echala de cosas a que te reviento pero que me vas a alimentar tú eeeeh 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 que quieres que le diga ya que quieres que le diga yo eeeeh que quieres que le diga yo no ya pero mi que quieres que hago que quieres que hago no no pero me calles yo siempre me tengo que callar no te calles y te vas a tu maldita casa te vas a contar guayas porque el problema es de tu novio y lo de ella eeeeh para que me metes tú ahora por medio porque eres tú el que has niado espérate espérate que con los mayores aquí no podemos hacer algo eso venga va fuera fuera vale 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 yo lo único que había hecho es que tampoco nos faltéis aquí que vacuna que vacuna que vacuna madre mía tío eres una estrella ven y aquí a comprar y te piensas que es tu casa o algo y que es tu novio pues no que no tienes más cosas para decir que siempre dices eso mismo bueno bueno que te calles que ya no te podías ir por la puerta ve de tu ve de tu no no te acompaña has venido tu de acoplada entonces tu te vas de acoplada que me ha metido tu novio me ha metido tu novio tira ve de tu y tu que prefieres hacer con mi novio yo pretendo que te deje y que se vaya conmigo oye y tu a quien prefieres más eh a esta cerda aquí no se que bonito el pájaro otra vez ha muerto bueno pues como todas las hablas de decidir vamos a hacer un reto vamos a hacer dos minijuegos quien gane se va a quedar aquí y quien pierda se va ya te voy a dar por perdida yo me apunto a ver yo miro si te quedas hasta el final del video suscribiros y darle like porque es que hoy se va a liar parda pero parda bueno yo no quiero escuchar una puta mentirada que se va a liar la bola va a ser muy perco muy grande dios me lo quiero ponernos hasta el final chicos 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 están todos ahí efectivamente están todos ahí peleándose yo y no quiero saber nada me voy con ayúna 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 ven aquí para que quieres una novia así que no te hace ni caso en los momentos más importantes Yo lo único que sé es que quedarse hasta el final del vídeo porque aquí se va a liar una parda Bueno, Arte, hoy hemos decidido hacer dos minijuegos para ver quién se queda con Unai Y como no, el primer minijuego, obvio y lógicamente, es Unai Bueno, me parece bastante, 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 bastante justo, Daniela, ¿estás preparada? Sí Abril, ¿estás preparada? Y tanto, sí voy a ganar Así que en el escondite voy a buscar yo y Unai a Daniela y Abril Y la primera en ser encontrada va a perder Así que tenéis un minuto para esconderos 3, 2, 1, ya Vale, vale, pues hicimos 4, Daniela, yo voy a buscarlo por ahí y Abril por allá Dios mío, qué auténtica locura que vamos hasta el final del vídeo ¡Cien por cien! ¡Qué locura! Corri, 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 corri Me voy a esconder, pero ¿tú qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? A ver, perdona, guapa, te me vas yendo para afuera Que yo he venido antes, ¿eh? Yo he venido aquí antes que tú, guapa Pues Unai, 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 ¿tú quién quieres que gane? La verdad es que no lo sé, son 50-50, no sé Yo lo único que te digo es que Unai la verdad es que se te va a liar muchísimo, muchísimo, muchísimo ¿Cómo gane la amante Daniela? Ya lo sé, pero bueno, que gane el mejor Pues hasta acabas de abrir la puerta y ya estabas saliendo Igualmente No, 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 que tú te ibas para afuera Que yo me voy a esconder aquí No, que sí No sé Unai, tío, pero es que yo creo que estás cometiendo un error Abril ya vive aquí Abril es buena niña No sé, ¿para qué has querido meter a Daniela? Es que no entiendo No sé, ahorita, no sé Yo ya sabes que te apoyo al 100% Pero tío, en plan, eso no se hace, macho Es que dos novias es mejor que una ¿Cuál dices? Pues como esta ciudad no sé qué esconder dentro Pues yo me tendré que esconder dentro, ¿no? Yo aquí Y ya que se vaya a otro sitio Chicas, chicas, chicas Creo que ya ha pasado justamente un minuto El tiempo se ha acabado Tiempo habéis tenido Y la que no se haya escondido Tiempo ha tenido Así que vamos, vamos, vamos Ya viene Ay, por dónde crees que están ¿Están dentro de la casa o afuera? Yo creo que por dentro Nadie, yo creo que también Alguna tiene que estar justamente dentro Y no sé por qué ¿Me he escondido? Eh, estás muy bien acá Pero me huele Que una de las dos está justamente aquí la de mi gola ¡Ojo, ojo! ¡No! ¡Nuestro ayudante! Max, venga Huele, huele, huele ¿Dónde están? ¿Dónde están? Llévanos, llévanos ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? Llévanos, Max Ojo, ojo ¿Ojo? Ojo se va Vamos a seguirle Max No sé, ¿es pa' ya? ¿De dónde me puedo molestar? Mira, aquí Aquí voy a poner Bueno, ya vamos a la acerco Corre, 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 corre rápido Que solo se acaba el tiempo ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, me parece raro Porque la cama, mira, está deshecha Y esta cama nunca está deshecha ¿Y esta puerta? Uh, esto nunca está cerrado Venga, tres Dos Uno ¡Ya! ¡Abrí! ¡Abrí! ¿En serio? No siento mucho Abril Pero ha sido la primera El ser pillado ¡Y Daniel ha ganado! ¡Oye! ¿Cómo que Daniel ha ganado? Tío, no Abril, lo siento No te piques No, no, no No me hace gracia, tío Es que voy a matar a esta niña De verdad ¿Qué? Sí ha ganado ¡Ey! ¡Hola! 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 ¡Has ido a ella! ¡Hola! ¡En frente! ¡En frente tuya! No, no, no Te callas ¿Vale? Ya no he hecho nada ¡Acija a ella! ¡Acija a ella! ¡Acija a ella! ¡Acija a ella! Muy picadita, ¿no? ¿Qué hablas yo picada? No, para nada Bueno, vamos al segundo juego Y vamos a ver ¿Quién gana? ¿Abril o Daniela? El segundo minijuego Último minijuego Del vídeo Es si gana Daniela Que voy a ganar Y Abril va a dejar a una ¿Pero qué dices? Voy a ganar yo Eso hay que verlo El caso es Tenemos dos largos Y una diana Justamente por aquí Imaginaos que a Abril le da El primer dado un 5 Y el otro dardo también un 5 Por lo cual tiene 10 puntos Y después Daniela da un 7 Y un 7 tendrá 14 Por lo cual Daniela habrá ganado Muy fácil Voy a ganar Voy a ganar yo ¡Vamos a verlo! Estoy un poco nervioso Pero bueno, creo que voy a ganar ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Pero que no la dimes! ¡Dale, Daniela! Voy a darle al centro ¡Oy, oy, oy, chicos! ¡Un 3! ¡Qué pringada! Te vas a perder, a mí te lo Está bien Pero es que voy a perder Le damos un 3 Ahora le voy a dar un 10 ¿Pero qué dices pringada? Va, tira allá Y cállate un rato 3, 2, 1, ya ¡Oh! ¡Un 7! ¡Casi en todo el medio de la diana! Bueno, no te creas Aquí eso no es nada ¿Qué haces, tío? Tío, no, corta Encima está abrido aquí delante Y todo, tío Abril, tu turno Dariel ha subado un total de 10 puntos Bueno, estoy 100% insegura Que voy a ganar Así que vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ojo! ¡Le ha clavado en un 3! Bueno, un 3 Bueno, bueno Bueno, a ver si clavamos un 7 o más Eso es verdad Si clavas menos de un 7 de abril Has perdido Así que ¡Apoy a breves! ¡Vamos, que nos salva! ¡Apoy a breves! 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 ¡Vamos, que no se les desempate aquí! ¡Sí! ¡Qué locura! ¡Desempate! Cada uno va a tener un solo darda Entonces la que más puntuación haga con un tiro gana 100% voy a ganar ¡JOO! 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 Es lo último que se pierde, dicen, ¿no? Bueno, soñaré gratis ¡Quita, anda! ¡Abrir! 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 ¡Abrir con la izquierda, con la mano izquierda! ¡Apunta! ¡Y dispara! ¡Ay, al cuatro, chicos! ¡Al cuatro! Muy mal, muy mal Nada, lo ha intentado Lo ha intentado, que es lo importante, ¿o no? Sí Bueno, pues ahora Te vas a hacer Lo que haces es que no Oye, no, 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 no ¡Abrir! ¿Vas a hacer algo? Oye, Arta, que no, Arta Oye, no, no, no ¿Abrir, te vas a ir? ¿Abrir, te vas a ir? Hombre, no, Arta, si tú no quieres hacer nada Pero es que yo, ¿qué quieres que haga? Pues no sé, ¿prefieres a una desconocida antes que a mí? Es que yo no tengo ni idea Bueno, pues voy a hacer una cosa Voy a hacer para la cámara esa Pues voy a hacer tipo como que me he ido Pero en realidad me voy a quedar aquí Entonces yo estoy súper feliz Estoy, claro Y voy de casa ¡Qué locura! Dale, abrilita para una cámara Corre, 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 entre, 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 corre, 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 corre ¡Ajá! ¡Suscríbete!